¡Ey! ¡Qué bien te ves! Es un ejemplo para los demás Estás integrado y eres formal Estás mirando la sociedad ¡Mentira! Y es mentira lo que estoy diciendo Yo soy un borracho Me bajo la vida tirado Soy un perro mago Y sin ser un carnero Es ser agradable Prefiero seguir siendo lo que estoy Quiero ser un indeseable Y aunque yo lo intente Nunca cambiaré Me gusta estar enamoré Y así yo moriré Y es mentira lo que estoy diciendo Yo soy un borracho Me bajo la vida tirado Soy un perro mago Y sin ser un carnero Es ser agradable Prefiero seguir siendo lo que estoy Prefiero ser un indeseable Y aunque yo lo intente Nunca cambiaré Me gusta estar enamoré Y así yo moriré Un desagradable Prefiero ser un indeseable 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 Gracias por ver el video.